Hola, hola Vamos de paseo No se si van a escuchar porque es por la bulla de aquí Así viajamos en El Salvador en Pica, tapada Miren que? Ahí va, eh? No, no, oye, Jessy Tenemos que gritar Así es que vamos para... Para Hilo Vasco Vamos por Hilo Vasco y aquí es a ver que van a comprar Voy a decir, vamos, miren, en Pica vamos Más a los libres y vamos a... Miren los tomates Si, miren todo lo que vamos a hacer Y vamos a... Ya les vamos a ir ensañando donde vamos a ir no sabemos que va a comprar aquí la mamá, a ver ahorita me siento tiesa de la casa ay no le digo que si me oficiara o que esta ya cocida agarra la plantilla me haya cocida me siento sin ceja, me siento sin ombreja me siento sin nada como delante esta ya esta bien tiesa pues si pero miren como ahorita ya esta el invierno aqui en el salvador y vamos en pica asi se viaja miren les ponen una lonita encima y se viene un chaparrón de agua y nos los mojamos allá adelante va la mamá berta solo vamos las 3 porque como sabes pero que no podemos salir de mi asi es que asi vamos ahorita les vamos a ir enseñando poco a poco nos falta todavia bastante alla esta la mamá berta si hola ya con los pies nos paso gas dentro se nos cayo la gaseta jajaja ahi lo vamos a tomar jaja ajaj vaya a ver No sé si lo van a escuchar, porque si ahí es muy fuerte la huella de la carretera, lo vienes a ver. Ah, aquí es donde la niña Maribel, donde pasamos la vez que veníamos. ¿Dónde es verdad? Ajá, aquí. No sé si se acuerda. Y aquí pasamos cuando vinimos, que le sacó jugo de caña. Ajá. ¿Qué mamá quiere que le saque la madame? Ah, pues no va a comprar. Gracias. A la mamá Berta le gusta la caña. Y así se viaja en El Salvador cuando uno le pica. Ahí comenten quién viajó así, ¿verdad? Todos. ¿Todos? Todos viajamos así. Es que aquí ahorita es la cosecha de la caña, creo yo. No hay agarración de la huya de la carretera. No hay agarración de la huya de la carretera. No vamos a los viviendas. Gracias por ver el video.